¿Sí? ¿Ya? Ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel. Quiero informarle que ya nos andan buscando para la negociación los de la maña. Pero estos no paran de afectar a la gente más humilde, a las esposas de los jornaleros. Se metieron a prestar en grupos y están haciendo estragos en el caso de los ejidos de Botadero, Cañada del Tabaco y Puerta de Mangos en el municipio de Santiago Iscuintla. También quiero informarles que la Fiscalía General de la República, la misma Fiscalía del Estado de Nayarit, y no quiero tocar las instituciones del gobierno federal, pero da la impresión que la única que se salva es la Guardia Nacional, señor. Nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestras demandas y no queremos la negociación. A sólo que se paren en este problema de Capreco, que son ellos los de la maña los que están cobrando. Señor, le rogamos, ciudadano presidente, que ponga atención al municipio de Santiago Iscuintla. Es cierto que hay coronavirus, es cierto, pero nosotros le tenemos más miedo a la maña de Capreco que al coronavirus, señor. Estos no tienen solución. Las policías, me atrevo a decirle que todas no funcionan. Lo están engañando, ciudadano presidente. Actúe, por favor, ordene. Ese es el compromiso. Nosotros estamos produciendo alimentos. Nos están quitando las herramientas, los tractores. Todos vamos a quedar totalmente descapitalizados. Estamos mandando todavía tomates y frijoles a México. Por favor, señor ciudadano presidente, atienda nuestra petición. O la otra es que nos vamos a armar. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ayer hubo cinco levantados en Villa Juárez. Y así, hoy es el día que vienen a cobrar a las esposas de los jornaleros, a los más humildes. Y eso no les llega. Ahora, es el mentado bolillo y un mentado tamalero o elotero. Ahí tengo los nombres, ya los tienen las policías. Pero no actúan, ciudadano presidente. Queremos que actúen. Y si no, pues vamos a dar el otro paso, armarnos. Pero eso va a ser todavía peor. Porque entonces vamos a dejar de producir alimento o nos tenemos que ir de nuestras parcelas y de nuestras comunidades. Eso es lo que le estoy avisando. Y por favor, le pido de todo corazón que nos apoye. Y si no, el paso que sigue, pues son las armas. Y le vamos a complicar la existencia a usted. Y le vamos a poner en evidencia a todas sus instituciones federales. Porque no tenemos tampoco ningún apoyo. No tenemos nada. Ni de la financiera, ni del bienestar. De nada sirve, señor. Eso es lo que le estoy reclamando. Que ponga atención. Y ponga gente que sirva y que tenga valor. Eso es lo que le estoy pidiendo, ciudadano presidente. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Avelino Ramos Parra. El teléfono 323-132-2989. Y vivo en Cañada del Tabaco para lo que usted guste. Gracias.